Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Cleófilos, un programa dedicado a la divulgación de la historia de manera amena y entretenida. De nuevo, este programa viene de la mano de Sergio y de servidor Arnau. Hoy hablaremos de... ¿De qué íbamos a hablar, Sergio? Pues, ¿qué tal Arnau? En primer lugar, bienvenido de nuevo a otra edición de Cleófilos. Pues hoy vamos a hablar sobre la Grecia clásica. Dejamos un poquito apartada Roma y nos centramos en los griegos, también una gran civilización del mundo antiguo. Y concretamente hablaremos sobre una campaña militar que llevó a cabo un contingente de mercenarios griegos en tierra extranjera, reclutados por el sátrapa, que venía a ser un gobernador del imperio persa, Ciro, Ciro el Joven, que protagonizó una revuelta contra su hermano mayor, el que por entonces era rey de Persia, Artajerje II, para robarle el trono. A esta campaña se le conoce con un nombre más épico. Estoy hablando ni más ni menos que de la famosa expedición de los 10.000. Si te parece, empezamos a hablar de ella. Muy bien. Quizá no todos conozcáis a Genofonte, el ateniense, pero seguro que os suena a la obra que escribió él mismo, que hablaba o versaba sobre esta mítica expedición en tierra adentro, la llamada Anábasis, ¿no? O por decirlo mejor, en vez de expedición podríamos decir retirada, porque fue en eso en lo que se convirtió realmente. Pero dime, ¿retirada por qué? Pues porque lo que en principio fue una expedición para ayudar a un rey extranjero, como hemos dicho antes, más bien se convirtió en un fracaso, porque esos 10.000 mercenarios griegos, que según parece eran más de 10.000, Genofonte y las fuentes clásicas nos hablan quizá de que llegasen o alcanzasen los 13.000 hoplitas, ¿no? Fueron enrolados a cambio de una suculenta recompensa económica, ¿no? Porque realmente no se iban a ir de Grecia al extranjero, al imperio persa, si no había algo a cambio que les llamase la atención, ¿no? Entonces, como no tuvieron a los dioses de su lado, por decirlo de alguna manera, la situación se complicó bastante. ¿Pero qué te parece si nos ponemos o si ponemos al público un poquito en situación? Muy bien, pues como es debido, empezaremos por el principio. A la muerte del rey persa Darío II, en el año 404 a.C., uno de sus hijos, Artajerge II, heredó el trono. Él era el heredero legítimo, aunque su hermano, Ciro el joven, no lo veía igual, ni lo veía justo. Por ello reclutó un poderoso ejército de mercenarios griegos, de gran fama en ese momento, que le ayudase a hacerse con el trono. Esos oplitas griegos, procedentes de todas las ciudades-estado, destacaban por su disciplina y organización. Hay que recordar que ya era gente que eran profesionales. Si bien se reclutaban, o al menos eran momentos estacionales de guerra, se podía decir que eran profesionales en reserva. Veteranos, ¿no? Veteranos curtidos de muchas batallas. Habían acabado las guerras del Peloponeso y todo, ¿no? Claro, estas guerras, precisamente de las que hablabas, generó una gran cantidad de veteranos sin trabajo y sin ocupación, que evidentemente fueron el origen de estas compañías de mercenarios. Pues toda esta calidad era sin duda una garantía de éxito, al menos en teoría. Pues bien, se unieron a sus propias tropas para formar un formidable ejército y usurpar el trono, ya que los soplitas eran muy superiores al resto de tropas coetáneas a ellos, especialmente las persas. Porque hay que recordar que realmente los persas lo que hacían era ganar a los otros, pero por número, no tanto por calidad. Buena fe de ello habían dado a los antepasados de Ciro durante las guerras médicas. Es decir, ya habían aprendido de eso. O sea, ahora tenemos que el joven sátrapa, pues quería o quiso sacar provecho un poco de la situación y valerse de estos mercenarios para hacerse con el poder, ¿no? Él pensaba que al tener a los griegos en su bando, pues la cosa sería mucho más sencilla, imagino, ¿no? Efectivamente. Desde la ciudad de Sardes, en el 401 a.C., con las guerras del Peloponeso recién finalizadas, y como ya he dicho, con una gran cantidad de veteranos sin nada a lo que dedicarse, el ejército del joven Ciro se dirigió hacia el interior del imperio con intención de derrotar a las tropas de su hermano y así coronarse como nuevo rey de reyes. El espartano Clearco, exiliado de su propia ciudad por las guerras, asumió el mando de los mercenarios. Según el propio Genofonte, el autor de la anábasis y participante de esa misma expedición, es decir, es una información de primerísima mano, Ciro contaba con un ejercito de 50.000 hombres, que, bueno, podríamos decir que es exagerado. Bueno, son cifras que, como siempre, se nos escapan, y más en las fuentes clásicas que tendían a exagerar en uno o en otro sentido, fuera por ignorancia o fuera por simplemente patriotismo. Pero en ese caso, teniendo en cuenta que Genofonte mismo participó, podríamos darle un poquitín más de confianza que en otras fuentes y en otras épocas. Pero bueno, de momento lo dejamos así porque tampoco sabemos bien cuántos eran. Pero lo que sí que podemos saber es cómo sigue la historia. Pues sí, como nos cuenta el propio Genofonte, como has dicho, que estaba participando de esa expedición, de esa expedición de mercenarios, el ejército de entre 12.000 y 13.000 hoplitas, como hemos dicho antes, esa parte del ejército de Ciro, estaba compuesta, pues como bien has dicho antes, por hombres de todas las ciudades-estado griegas, tan diversas como Espartanos, Arcadios, Acayos, Tesalios, de Megara, de Atenas, incluso habían llegado hoplitas de Siracusa, de lo que eran las colonias de la Magna Grecia. Imagínate cómo estaba la situación. En Sicilia. O que se prometía, ¿no? Que prometió Ciro el joven de pagar a esta gente para que llegasen gente de tan lejos, ¿no? Pues como veis, se trataba de un ejército multigriego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde esas viejas rencillas por la guerra del Peloponeso pues quedaron tal vez aparcadas por un tema, como hemos dicho, estrictamente monetario, ¿no? A la hora de pagar y de cobrar, pues daba igual que hacían 5 o 10 años pues los espartanos y los atenienses se estuvieran dando de hostias, por decirlo de alguna manera, en una guerra por hacerse con el poder de la Grecia continental, ¿no? Sí, sí, como dice el hecho, poderoso caballeros don dinero. Eso es, eso es. El dinero pues mandó lo que fue el conglomerado de mercenarios, ¿no? Parecía que las diferencias en ese momento quedaban aparcadas a la hora de enrolarse en la expedición. Pero bueno, pues vayamos al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Y qué pasó cuando el poderoso ejército llegó a los límites del río Éufrates? Digamos ya bastante dentro del Imperio Persa, pues que Artajerge II hizo acto de presencia con su ejército. ¿Y qué pasó, Arna? Explica. Pues bien, en septiembre de este año, ambos ejércitos, muy numerosos, tanto por la época como actualmente, chocaron en Cunaxa, cerca de la ciudad de Babilonia, o sea, en el corazón del Imperio Persa. Bueno, los griegos formaban en el ala derecha del ejército rebelde y aplastaron el ala izquierda persa sin mayor problema, haciéndola huir del campo de batalla, haciendo uso de su enorme superioridad técnica. Como unos soplitas que son, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, en el cuerpo cuerpo, en igualdad de condiciones, los griegos tenían absolutamente las de ganar. De hecho, según palabras del propio Genofonte, que estuvo ahí, como hemos dicho, fue una auténtica masacre. Es decir, no quedó tidre con cabeza. Vale. Pero bueno, no todo salió tan bien, ¿no? Como parece, los mercenarios griegos cumplieron con su parte del trabajo, como era de esperar, como Ciro también esperaba. Pero, como siempre, pues ya hemos dicho antes que las tropas persas no eran de tan buena calidad, ni tenían tan buena equipación. Y si a eso le añadimos el ímpetu de la juventud de Ciro el joven, como dice su propio apelativo, ¿no? El joven. Pues este hombre se lanzó, muchacho hombre, por decir, porque era un muchacho, ¿no? Se lanzó contra la posición que ocupaba su hermano para decidir de una vez por todas la batalla y hacerse con el poder, ¿no? Pero, lamentablemente, para desfortunio de los griegos y de su ejército, pues fue abatido por los hombres de su hermano. Y su ejército, ese ejército rebelde, excepto los griegos, pues se emprendió la huida o se rindió, ¿no? Podríamos decir que en lugar de ser pasados por las armas, esos persas que se habían lanzado contra su rey, pues fueron enrolados en el propio ejército real. O sea, imagínate cómo cambió la tesitura, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió entonces? Sí, sí. Y de hecho, ¿qué hicieron los griegos? Si no se rindieron, ¿qué es lo que hicieron? Pues no, 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 no rindieron, porque claro, ¿qué iban a hacer los pobres, no? En vez, estaban ahí aislados en territorio enemigo y eran mercenarios que habían venido de muy lejos para luchar contra el rey. Eran griegos también, que habían protagonizado varios episodios contra los persas durante muchos años y les habían dado duro. Pues no podían rendirse. Yo pienso que hubiese sido un error rendirse, ¿no? Y a diferencia de los persas, ellos eran mercenarios, como comprenderás, la situación era bastante complicada. ¿Tú qué habrías hecho, Ornau? Bueno, esto dependería del caso, pero seguramente hubiera hecho lo mismo que hicieron, que bueno, que es eso mismo. Lo que hicieron realmente fue que los oficiales al mando del ejército griego intentaron negociar con los persas una manera de salir mínimamente airosos de la situación. Al principio la cosa fue bien y les dejaron retirarse hasta el Tigris. Parecía que el rey persa les temía y prefería sacárselos de encima. Es por ese motivo que los oficiales fueron convocados por el sátrapa, el gobernante de una región dentro del imperio persa, un sátrapa que se llamaba Tisafernes, a un banquete barra reunión para concluir las condiciones del tratado de retirada. Pero bueno, pero en estos casos no hay que fiarse de todo, ¿verdad? Cuando las cosas son tan sencillas y tan fáciles y estás en una posición tan de desventaja, pues realmente hay que pensarse las cosas antes de hacerlas, ¿no? Y ese yo creo que fue el error que cometieron estos oficiales del ejército mercenario y es que se creyeron al sátrapa, ¿no? Pero bueno, Artajerges pues no tenía intención de perdonarles la vida, estaba clarísimo. Habían levantado contra él, habían venido de muy lejos, habían osado entrar en el imperio persa, así que mandó a su sátrapa que hiciese lo que procediese de la manera que creyó oportuna y era acabando con la vida de esos oficiales, a los cuales decapitó y vamos. Y pues mira, imagínate como qué situación, ¿no? Que el resto del ejército se quedó perplejo ante el resultado de esas negociaciones, lo que había sido pues en principio una reunión para pactar una salida o una retirada honrosa, por decirlo de alguna manera, del corazón del imperio persa, pues se complicó bastante, ¿no? Hasta el punto de que quedaron perdidos o se quedaron allí perdidos en el corazón del reino de los persas sin oficiales y por decirlo de alguna manera la cosa se complicó bastante, estaba bastante chunga la situación, ¿no? Pero en lugar de rendirse o de desfallecer, pese a que las fuentes clásicas o incluso el propio Genofonte nos dijeron o nos decían que el desánimo cundió entre las tropas griegas tras lo sucedido, los soplitas decidieron continuar, ¿no? Para que encabezar el contingente, tras convocar una asamblea que duró bastante rato y entre ellos pues eligieron a nuestro protagonista, Genofonte, para planificar una retirada lo más ordenada posible, ¿no, Rnau? Sí, sí, sí. De hecho la Navasys se convirtió en una odisea y de hecho sería la mayor que vivirían jamás esos hombres. El bloque entero se puso en marcha con las dificultades que yo entrañaba. Estaban en territorio enemigo y, pese a que la retirada la hicieron en orden, no disponían de buen avituallamiento. ¿Y qué te parece si dejamos a la gente con este misterio y lo seguimos en otro momento? Me parece que es un buen punto para finalizar. Lo dejamos aquí, que la gente se quede con las dudas y seguimos en el próximo programa, si te parece. Sí, sí, perfecto. Así que nada, nos vemos en la segunda parte de esta historia sobre la expedición de los 10.000 de Genofonte.